Alberto Barros, dos nominaciones a los premios Grammy Latinos. Presenta las mejores intérpretes e instrumentistas de Colombia. Aquí están, Colombianas Salsa All Stars. Eso es lo que hay. Un, dos, tres, cuatro. Arranquen, pa, arranquen, pa, y arranquen, pa, arranquen, pa. Invito a todos los salseros a que se gocen mi clave. Arranquen, pa, y arranquemos con la rumba de mi salsa colombiana. Pa' que gocen los salseros y los opulados. Arranquen, pa, para gozar, y arranquen, pa, para guarrachar, y arranquen, pa, que no pare la rumba, y arranquen, pa, lo que quieren es vacilar, y arranquen, pa, pa, que gocen los rumberos cuando les toco mi salsa, y arranquen, pa, y arranquen, pa, es la tonalidad. Ataca, Roxy Valdés. Rompelo, rompelo, que lo paga Alberto Barros. Rompelo, rompelo, que lo pago yo. Colombiana, salsa o lenta. Eso es lo que hay. Fabiola, de Cali, Colombia. Alberto Barros me dicen, lo dejaron tirado, por efecto de los golpes, camina cachondeado. Yo me dejaron tirado, como 50, un día. Antes roncaba de guapos, pero ahora mismo esta, recogiendo galletazos, por todita la ciudad. Y camina delante. Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas men Como que te vas de lado Que es tan loco pan a mío Como que eres un bacalao pero salado Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas vagabundo La rumba buena te llama Y no la puedes gozar La bebida te ha gastado La rodilla de bailar camina de lado Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas Colombianas, salsa o de estar Eso es lo que hay Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas Como que te cachondeas vagabundo Como que te cachondeas Como que te cachondeas vagabundo Como que te cae un día ¡Riquete! ¡Eso es lo que hay!